Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad Prohibieron las garantías y el inconstitucional Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar Prohibiendo el derecho hueca, prohibieron el preguntar Hoy te sugiero que hermano, a que no vuelva a pasar Prohibido olvidar, prohibido olvidar Prohibido esperar respuestas, prohibidas la voluntad Prohibidas las discusiones y prohibidas la realidad Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar Prohibieron la inteligencia con un decreto especial Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar Prohibido olvidar, prohibido olvidar Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar Prohibieron el descarrocho del futuro nacional Yo creo que la única forma de darle a estos finales Prohibido olvidar, prohibido olvidar Prohibido olvidar, prohibido olvidar Prohibieron los comentarios sin visto buen oficial Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad Prohibieron las elecciones y la esperanza popular Prohibieron la conciencia al prohibido hacer pensar Prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar Si tú creces en tu bandera y creces en la libertad Prohibido olvidar, prohibido olvidar Pobre del país, donde el humano controla Donde el civil se enamora de la corrupción Pobre del país, alienado por la droga Porque una mente que afloja pierde la razón Pobre del país, que con la violencia crea Que puede matar la idea de su liberación Pobre del país, que ve la justicia en chanicos Por la voluntad del rico o por orden militar A la nación depende del corazón de su gente Y a un país que no se vende, nadie lo podrá comprar Y todos los dólares que olvides Prohibido olvidar Eh, la miramos Dale, dale Estoy canchento Voy a parar Ya vuelvo a nacer Vivo a enraba Ya vuelvo a nacer Libro con mi pasión de miento libre Y vivo como religión En la casa de Toledo soy Electra En la espera, no hay razón que me detenga, que me detenga. Por la rata vuelvo a nacer, y cuando me pasan el tiempo y me recuerdo como decisión, en la suma de todo el sol, en la espera. En la espera, no hay razón que me detenga, que me detenga. Y así, muchas gracias a toda la gente que seguimos resistiendo en esta trintienda cultural. Un fuerte aplauso para ustedes que son la gente que sostiene esto. A la gente de Brown, a toda la gente que seguimos siendo el carnal corteño, al ritmo de homo con plaquillos. Las calles son suelos y suelos y suelos, la cultura popular es de los murieros y de las murieras. Cada uno de nosotros vamos a mantener y permanecer, llevando la cultura a cada uno de los barrios. Con mucha alegría por sobre todas las cosas, con respeto y de los barrios. Sonido de effort minor y suelos y suelos y suelos y suditorios, la cultura popular es de los barrios. Sonido de arte y suelos y suelos y suelos los barrios. Me animará a bailar con mis amigos y mi familia En Nueva Noche de Carnaval Me gustaría que no se acabe Que no cante con emoción Que amas de uno en un buen saque Cuando en su barrio hoy no lo subió Baila la burla, baile sin miedo Que a tu chabue con la diversión Con ese blanco y con el negro Dos canaveras de constitución Suenan los panches que me dan día Y me trasportan a nadie Pero esta noche te doy las rimas Y no me dejes de mi bebé Muchas gracias por la atención Muchas gracias por estar Muchas gracias a las familias A los amigos A los que conozco hoy Muchas gracias a cada una de estas personas Gracias por el combo perdido Gracias mamá Gracias familia mi hermano Gracias a la familia de cada una de nosotros Y ya está